Hola, bienvenido. Yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de cartón. De estos que traen tabaco, que son tan feos, pues vamos a reciclarlo. A este le voy a quitar la tapadera que la utilizaré para otra cosa. Para empezar lo voy a pintar con esta pintura a la tiza de la marca Tomy Art. Como es pintura a la tiza, bastante espesa y además un color oscuro, con una capa voy a tener suficiente para tapar todas las letras que tiene el bote. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel de arroz italiano, que es en tamaño A5. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Voy a ir humedeciendo el contorno por donde quiero romper la lámina. Y de esta manera la voy a ir cortando. También la puedes recortar con una tijera, pero a mí me gusta más el corte que queda cuando la va rompiendo. Ya se ha secado la pintura y tengo recortada la lámina. Entonces vamos con el decoupage. Como medium para decoupage voy a utilizar este pegamento. Aplico el pegamento en la zona que me va a ocupar más o menos el trozo de papel de arroz. Yo calculo la superficie que me va a ocupar para no quedarme corta. Y coloco el papel de arroz. Ya sabéis que este papel de arroz italiano es muy grueso y absorbe bastante pegamento. Así que ahí no importe que apliquéis bastante cantidad. Es decir, no os quedéis cortos. Porque este papel absorbe muchísimo. Ahora aplicamos el pegamento por encima del papel. Hemos aplicado debajo y ahora aplicamos por encima. De esta misma forma que habéis visto, vamos a decorar las cuatro caras de la caja. Voy a colocar este esténcil sobre el decoupage que ya está seco. Para marcar este arco de la parte de arriba. Voy a sujetar el esténcil con cinta de carrocero para que no se me mueva. Para el relieve voy a utilizar esta pintura a la tiza metalizada en color dorado. Es tan espesa que podemos hacer relieve con ella. La voy a aplicar con una pequeña espátula. Para ir haciendo los relieves en cada una de las caras del bote. Tengo que esperar que la cara anterior que he hecho se seque. Porque si no, al trabajarla se me puede emborronar. Así que hago esta cara. Espero que se seque y voy con la siguiente. ¿Veis? Ya se ha secado y continúo haciendo la siguiente cara. Cuando haga este relieve lo dejaré secar y así sucesivamente hasta concluir las cuatro caras. Una vez hechos los relieves, con la misma pasta de textura y un pintapuntos, voy a pintar unos puntitos alrededor. ¡Gracias! 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 Ya se ha secado el relieve y ahora voy a utilizar cera dorada para sellarlo todo. Aplico un poquito de cera dorada y con un panito, un trocito de tela, le voy a sacar brillo. Esta cera le da un acabado que en vez de parecer un bote de cartón, parece una lata de estas antiguas de la abuela. Un acabado brillante, precioso, un tono doradito y ya os digo, parece una lata antigua súper bonita. ¡Me encanta! Fijaros que toque más bonito le ha dado la cera dorada. Y ahora, para terminar, le voy a pegar una cinta de algodón, de estas que me enviaron de la marca BB Craft. No sé cuál elegir, voy a ver cuál me gusta más. Si esta, a ver, yo creo que sí, ¿no? Os dejaré el enlace a este y a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo, si estáis viendo el vídeo desde YouTube y en el primer comentario si lo veis desde Facebook. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dejame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!